El próximo lunes el Consejo de Administración Legislativa decidirá si la solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass puede o no iniciar su trámite. La oposición considera que el caso Kaminozka puede dar más argumentos para ese proceso. En el oficialismo resaltan que las denuncias están hechas en base a documentos mutilados. Patricio Díaz con el informe. El presidente de la asamblea confirmó que el próximo lunes el Consejo de Administración Legislativa de mayoría oficialista decidirá si el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass se archiva o sigue su trámite. Si es así, pasaría a la corte constitucional para su dictamen. Cualquier criterio mío que lo dé anticipadamente no quisiera que tenga una influencia sobre un cuerpo colegiado en el cual también yo estoy involucrado y lo estoy presidiendo. Una vez que se tome esa resolución inmediatamente daremos a conocer el día lunes a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Y en el bloque Creo Suma esperan que se inicie el trámite de juicio, pero añaden que las últimas denuncias de la Comisión Ciudadana Anticorrupción sobre el caso Kaminozka podrían ser un aporte para ese proceso. La comisión señaló que presuntamente un señor Vidrio, el ex ministro de Electricidad y otros funcionarios recibieron coimas por contratos con esa empresa por más de tres millones de dólares. El caso Kaminozka va a permitir tener más luces en ese respecto y probablemente la asamblea como principal función del Estado debe tener conocimiento e iniciar los procesos que convenga políticamente y pasar la información a la fiscalía para que inicie las investigaciones correspondientes. En Alianza País resaltan que sobre Kaminozka, el ex ministro y actual asambleísta Esteban Albornoz ya aclaró que la denuncia estaría basada en documentos incompletos. Han habido acusaciones formales con documentos alterados, que han habido documentos que han sido recortados precisamente para generar este tipo de comentario en la opinión pública y eso tampoco debe ser permitido, hagamos eco de eso también. Sin embargo Mendoza como miembro de la Comisión de Fiscalización no descarta que el tema pueda ser investigado. Si ya este tema ya ha trascendido y está en la opinión pública y es un tema que nos compete a nosotros investigarlo, vamos a hacer, que nos quepa la menor duda. Al momento la Comisión de Fiscalización y una comisión multipartidista investigan en cambio las denuncias sobre el caso Odebrecht. Aún no hay fecha para el anuncio de resultados.